Sobre las 2 de la tarde llegó aquí al aeropuerto Alfonso López el primer cargamento de vacunas contra el COVID que serán aplicadas a partir de mañana. La primera en aplicarse será una enfermera profesional del Hospital Rosario Pumarejo de López. Aquí estuvo presente el alcalde de Valledupar, Melio Castro, y el secretario de Salud Departamental. Estamos muy contentos recibiendo las vacunas para Valledupar. Estas son las vacunas de la esperanza, esta es la vacuna de la prosperidad, y es por eso que de esta manera tenemos todo el trabajo articulado con la gobernación del Cesar. Estamos listos, estamos preparados para vacunar a toda nuestra gente. ¿A dónde se dirigen ahora? Ahora vamos a llegar al centro de acopio, la Secretaría de Salud Departamental. Posteriormente la estaremos recibiendo en la Secretaría de Salud Municipal y ahí estará la distribución a las distintas S. ¿Cuándo empieza la vacunación? La vacunación empieza el día de mañana, eso lo hemos coordinado con la Secretaría de Salud Departamental. Y bueno, tenemos mucha fe, mucha esperanza que esta es la vacuna que va a llegar a cesar esa horrible noche de la pandemia de la COVID-19. Una vez ya lleguemos al centro de acopio, que es la ruta que sigue en el departamento del Cesar, posteriormente iremos al centro de acopio municipal y se trasladará a las primeras dos instituciones que realizarán la vacunación, que son el Hospital Rosario Pumarejo de López y la institución clínica médicos Alta Complejidad. Estaremos realizando el evento el día de mañana a las 9 de la mañana para vacunar a la primera persona, a una enfermera profesional del Hospital Rosario Pumarejo de López que, como bien lo dijo el alcalde, inicia la esperanza de acabar con esta pandemia covecina. ¿A la presencia del alto gobierno? Tendremos presencia del Ministerio del Interior, de presencia de un delegado del Ministerio de Salud y de todos los demás actores de Hondo Departamental para darle un importante inicio de la estrategia. ¿La próxima entera cómo está organizada, secretario? Vamos a estar recibiendo vacunas entre 3 a 5 días en todo el departamento del Cesar, de acuerdo a la disposición y a la capacidad que tenga el Ministerio de Salud para continuar con las distintas etapas que han planteado en el Decreto 109. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.